Como 20 testigos, un poquito más, ya han comparecido, digamos, el 90%. La defensa renunció a un listado que había propuesto, que no me parecían de todas formas relevantes porque no eran testigos presenciales, no podían, me parece, aportar mucho al desclarecimiento del hecho. Sí queda importante el testimonio del licenciado en accidentología vial, que es el que realizó la pericia, ese sí queda para el próximo martes a las 15 horas, el testimonio de esa persona, que es muy importante, porque el señor Perón Rus, que es integrante de la Policía Técnica Judicial, que nos puede ayudar a determinar la velocidad que lleva el rodado, que manejaba el señor Nieto, el recorrido, etc., porque es una prueba, la pericia es accidentológica, que reproduce una dinámica del accidente, se expresa sobre base científica, ¿me entiendes? Es decir, tiene una entidad objetiva mayor, inclusive, que la que pueda aportar una persona como testigo, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto de la velocidad, que es una de las cosas que se discute. La defensa habla de responsabilidades compartidas. ¿Cuál es el argumento de la querella como para poder, digamos, tener más prioridad en lo que es el beneficio de este juicio? Sí, digamos, lo que sí quedó, para mi modo de ver, verificado por testigos presentados por la querella, como inclusive en la última audiencia que pasó, uno de los testigos ofrecidos por la misma defensa, reconocía que en esa zona es usual que la gente use la calle para transitar, y no la vereda, porque inclusive hay un local comercial, hay concretamente una gomería que supera la línea municipal, se introduce sobre lo que sería la vereda, y eso obliga a que la gente en esa zona forzosamente se vuelca a la calle para caminar, ¿me entiendes? Entonces, de todas formas, yo creo que esto ni excusa ni justifica el accionar del imputado. Será un elemento que lo tendrá en cuenta el tribunal al momento de la individualización de la pena, pero en cuanto a la responsabilidad de él por el trágico hecho, a mi modo de ver, no es trascendente. Esto sería como querer excusarme que atropellé a alguien que venía en contramano, ¿me entiendes? No se justifica de ninguna manera. Pero bueno, el martes continúa, termina ese testigo que le mencioné, el licenciado, y luego ya se hacen los alegatos, el próximo martes a las 15 horas, y sería ya la última audiencia. Y de ahí ya pasarían, se dice, autos a resolver, es decir, donde el tribunal en sesión secreta va a deliberar y finalmente se va a despedir, ¿no? Si hace lugar el tribunal a condenar al imputado por la acusación que ha hecho el Ministerio Público Fiscal de homicidio simple cometido con doble eventual, nosotros estamos apoyando esa pretensión de la querella, pero no obstante, nuestra expectativa es que haya una condena que implique privación de la libertad.